¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.679 de hoy, 26 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y litros. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde $2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 6, 6, 6, 4. Repito, el número ganador es el 66, 64. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.